¡Buenas, buenas, buenas, buenas! Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a un nuevo fin de semana de Fórmula 1. Sí, otra vez, fin de semana de Spring Race, así que vamos a ver todo lo que rodea al circuito de Austin. De oriente llegamos a América y empezamos con el circuito de las Américas, el segundo gran premio de Estados Unidos esta temporada. Previo a Austin, la Fórmula 1 corrió en diferentes circuitos como Sebring, Riverside, Watkins Glen, Dallas, Detroit, Phoenix e Indianapolis. Pero más adelante les haré videos especiales de cada circuito que ya no es parte del campeonato. En julio del 2010 se inicia el proyecto con el promotor Tavo Hellman, expiloto de Fórmula 3, en la década de los 90, quien había logrado un acuerdo con Bernie Xelstom para el Gran Premio de América a partir del 2012. El circuito se hizo en una parcela sin urbanizar de 890 hectáreas en el condado de Travis. El diseño inicial de la pista fue creado por Hellman, el campeón mundial de motocicletas texano, Schwanz y el reconocido diseñador de circuitos de Fórmula 1, Hernán Tickle. Se inspiraron en circuitos de todo el mundo y la primera sección en particular se inspiró en el complejo Magnus Beckett's Chapel de Silverstone. Se empezó a construir el 31 de diciembre del 2010. El circuito de las Américas se inauguró oficialmente el 21 de octubre de 2012, con Mario Andretti corriendo las primeras vueltas ceremoniales en un Lotus 79. El nuevo circuito pasó la inspección de la FIA con gran éxito en septiembre antes de la carrera inaugural de Fórmula 1 en noviembre. Lewis Hamilton fue el primer piloto en ganar en este circuito y lo hizo con McLaren. Además de la Fórmula 1, el circuito alberga otros eventos como el United Sport Car Championship o el Campeonato Mundial de Resistencia. MotoGP también celebra el Gran Premio de las Américas desde el 2013, donde Mark Márquez consiguió la victoria. Después de hablar y conocer un poco de la historia de este circuito, llegó el momento de conocer todos los ganadores del Gran Premio de Austin. Como les dije, arrancamos en el 2012 con Lewis Hamilton ganando con McLaren. 2013, Sebastián Vettel gana con Red Bull. 2014, 2015, 2016 y 2017 es Lewis Hamilton quien gana, pero esta vez con Mercedes. En el 2018 es Kimmeroy Connell con Ferrari, 2019 Valtteri Bottas con Mercedes, 2021 y 2022 Max Verstappen con Red Bull. El piloto más laureado en este circuito es Lewis Hamilton con 5, seguido de Max Verstappen con 2. La escudería que más victorias tiene en Austin es Mercedes con 5. Se tienen que dar 56 vueltas, la longitud del circuito es de 5.513 kilómetros, la distancia de carrera es de 308.405 kilómetros. El circuito de Austin tiene un total de 20 curvas, 12 a la izquierda y 8 a la derecha. Cuenta con dos zonas de DRS. El récord de la vuelta rápida de carrera lo hizo Charles Leclerc con 1 minuto 36 segundos, 169 milésimas en el 2019. Ese mismo año, Valtteri Bottas consigue el récord de vuelta rápida en clasificación con 1 minuto 32 segundos y 39 milésimas. El último poleman fue Carlos Sainz con 1 minuto 34 segundos y 356 milésimas. Ya saben que como siempre que hay video de Fórmula 1, quiero saber sus predicciones, quién creen que va a quedar de poleman, quiénes creen que van a quedar en el podio, así que los leo allá abajo y recuerden que con el Deportivo y con el Arte podemos salir adelante.